Mi nombre es María Félix Rodríguez Reyes, aquí es la comunidad de Temacapurí, amenazada por una presa. El valor más grande es que nuestros antepasados con sus propias manos la fincaron todo. Eso fue cosa de las personas adultas. Ellos con baldes de agua, cargaron agua para arreglarlo del templo. Entonces, se podría decir que es una herencia de nuestros antepasados, porque fue hecho con sus propias manos. Aquí no se trajo a nadie, sino que ellos tuvieron que acarrear agua, porque antes no había un agua potable. Tenían que acarrearla con cubetas del arroyito de donde estaba. Entonces, es algo muy valioso para nosotros. A lo mejor la gente ve y dice, pues es cantera, la puedo arreglar, la puedo hacer, pero no es de eso. Sino que es, más que nada, lo sentimos como un patrimonio de nuestros antepasados, porque ellos trabajaron para que llegáramos nosotros ahora a tener esta iglesia. La iglesia se llama, ¿la Virgen? Es la Virgen de los Análogos. Pues es inculcarle, no es fomentarles a tu familia y a tus hijos, de que estamos en pie de lucha y que ellos siguen en la misma, siguen en la misma, en defender, porque para ellos también ya es algo sagrado, porque también ellos han salido a valorar y que saben claramente que otro lugar como Temal que no se va a encontrar en donde quiera. Pues nada más que les pedimos apoyo a todas las personas que nos escuchen, que nos vean, que sepan, pues, que estamos en pie de lucha y que, pues, seguimos. Y si Dios quiere, vamos a seguir luchando, pero también necesitamos mucho apoyo de las personas, porque somos pocos, pero bien nutridos, ¿no? Pero no nos hace falta contar con más apoyos para poder seguir adelante, porque aunque no quieras, las fuerzas se te van a agotar. Gracias. Gracias. Gracias.